bienvenidos una vez más a mi canal bueno se les llegó el mes de noviembre y eso significa que toca ver que nos trajo en la cajita de este mes bueno como pueden ver no es la cajita que a la que nos tienen acostumbrados sino que la beach box según este mes a la firma de agatha paris y bueno el resultado ha sido este que esté en ese set como pueden ver a finales del mes pasado ellos mandaron un correo preguntando dado tres opciones había este a nosotros eran iguales pero era uno verde uno azul y este rojo entonces como pueden ver yo elegí el rojo y el rojo me mandaron así que nada esta es la cajita o el sobrecito de este mes así que vamos a ver qué es lo que tiene adentro bueno y junto a esto venían estos dos folletos en primer lugar esto es un folleto de la marca agatha paris que lo que nos dice es que con cualquier compra ya sea en la tienda en la firma como tal nos llevamos este de ese set que está aquí que la verdad está bonito sí y en segundo lugar obviamente como siempre lo que nos viene es nuestro folleto donde nos explica cada uno de los productos como debemos usarlo y nos da como siempre el precio en su tamaño normal así que bueno vamos a empezar en primer lugar veo por aquí esto es una crema corporal de la marca de de bodyshop esto lo que dice aquí es que es el producto estrella de la marca y que obviamente viene en sus versiones más deliciosas que son mango coco oliva y carité a mí me tocó la de oliva dice aquí que esto es para todo el cuerpo obviamente incluyendo las zonas más secas es de rápida absorción tiene alto contenido en vitaminas a e y f a condiciones suaviza la piel una hidratación hasta de 24 horas se fuma delicadamente el cuerpo y eso está muy bien y el tamaño no está nada mal mira no trae tampoco le trae poco trae más o menos aunque ahí se ve un huequito pero si trae una buena cantidad esto está muy bien para cuando uno se va de viaje por pocos días eso está muy muy bien porque hay que andar con esa piel mi amor hidratadísima bueno en segundo lugar vamos a ver esto es ok a perdón el precio de venta de la crema de de bodyshop son seis euros huepa esto se me iba a caer en segundo lugar tenemos esto que es de la marca es dor esto es un reparador avanzado y revitalizante dice aquí que tenemos lo último el lanzamiento de la línea obviamente es dor que hace esto nuestra piel pues regenera por completo y eliminan los signos que algunas situaciones como el frío extremo o la polución le provocan dice que hay que aplicarlo por la noche antes de acostarse obviamente con el rostro limpio y seco y si se necesita pues también puedes usar tu crema hidratante y dice que hay que utilizarlo o hay que aplicarlo con la crema con la con la técnica del tecleo que es así tacatacata tacatata casi como si hubieras escribiendo una máquina esta escribido dice que no contiene para menos ni aceites minerales ni colorantes artificiales y está formulado en un 97 por ciento de ingredientes naturales así que esto está bien el único detalle es que es una micro mini talla y aparta de eso tampoco viene llena entonces ese es el único detallito Bueno, ok, no se puede abrir No, deja ir, oye, se me caiga y resulta que de vidrio se rompe Y el precio de esto es 49,90 euritos Vamos a ver que más viene por aquí Esto que viene aquí es de la crema, de la crema, de la marca Cadalys Es una mascarilla facial purificante Dice, tiene la oportunidad de que en solo 15 minutos Puedes retirar todas las impurezas de tu rostro Incluso aquellas que no conseguimos eliminar con el gel facial habitual Wow Dice que hay que aplicar una capa en el rostro y dejarla actuar durante 15 minutos Y obviamente después retirarla con abundante agua Mira que bien, esto contiene arcilla y extracto de plátano amarillo Que son los encargados de limpiar profundamente y dejar la piel fresca Oh, eso está muy bien Una mascarilla Esto me gusta, todo lo que sea mascarilla me gusta Vamos a ver Aquí viene Como pueden ver es una mini talla Que realmente el tamaño no está mal Porque puedo ver que está totalmente llena Así que bueno Esto vamos a probarlo a ver que tal nos va Y el precio de esto es de 30 euritos Vamos a ver lo siguiente Lo siguiente son Unas pestañas postizas Esta es la primera vez que a mi me vienen unas pestañas postizas en la cajita Y dice, por fin unas pestañas artificiales Fáciles de usar y con un efecto muy natural Estas son la número 070 Y su costo normal es de 5.90 Que yo entiendo que esto es el tamaño normal Porque no pueden ser más grandes Así que bueno, eso está muy bien Creo, si no me equivoco, que viene con su pega Vamos a ver Sí, ahí arriba viene con su peguita Así que vamos a ver Yo nunca Bueno, yo creo que me han puesto Pestañas postizas dos veces en mi vida Ni siquiera me las he puesto yo Me las han puesto Así que vamos a ver Quizá un día esto me pongo inventada Y me las pongo a ver que tal me queda Bueno, y como última cosa tenemos Un lápiz para ojos en gel de la marca Bella Pierre Vamos a ver Es este Aquí está, obviamente viene en su cajita Es el número 02 Y dice, este cremoso delineador de ojos ha cambiado por completo Lo que hasta ahora conocemos como lápices de ojos A diferencia de los convencionales Este lápiz tiene una mina de gel Que hace que se deslice suavemente Y que el color sea realmente intenso y duradero Eso está muy bien Bueno, vamos Esto es Bueno, esto es negro, sí Esto es negro Bueno, vamos a ver que tal se desliza Oh, mira No se desliza nada, nada mal Se desliza muy bien La verdad es que sí De pigmentar, pigmenta muy bien Así que bueno Vamos a ver que tal Yo no soy mucho de delinearme Como ustedes saben Pero sí, de hacerme el famoso delineado invisible Y bueno, estos son todos los productos que nos trajo la cajita de este mes La verdad es que este mes me ha gustado mucho Sí, puedo decir que lo que menos me podría haber gustado Son las pestañas postizas Y es porque yo no acostumbro a usarlas Pero no está mal tener unas allí Por si algún evento, mi amor Hay que ponerse esas pestañas y salir toda fabulosa por ahí ¿Qué más? Esto que es el serum Que realmente me da mucha curiosidad Pero como ustedes pueden ver Realmente viene muy muy poca cantidad Así que bueno Vamos a ver qué tal nos va con eso Del resto estoy muy contenta Y me gusta porque Yo no sé si Bueno, si se los he dicho en los videos anteriores O en las cajitas anteriores Algo que yo he estado notando Y que lo he comentado Que es que la Beachbox de un tiempo para acá Se está enfocando En las necesidades Tanto de nuestra piel Como nuestro rostro Y todo esto Basándose Entiendo yo que a general En los cambios climáticos Que cuando hace calor Que cuando ahora que está empezando el frío Y la verdad es que me está gustando eso Así que nada Hasta aquí el video de hoy Manitas arriba si les gustó Si tienen un comentario Si quieren hacerme alguna consulta Preguntarme algo Me lo dejan como siempre En los comentarios Y yo como siempre Les voy a dejar en la cajita de información Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden que si usted no se ha suscrito Ya está tardando mucho En el botoncito que está ahí abajo Suscríbase Y usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao chao